¡Muévete, Julia! ¡Muévete, mija! Amigos, quiero hacer un anuncio muy importante, ya que Carmen está ofreciendo una recompensa a quien le encuentre su cadenita. Así que ya saben, muchachos, a buscarla, porque Carmen está ofreciendo mucho dinero por la cadenita. Bueno, después... ¿Eh? ¿Le da esa abuela? Pero bueno, los nietos de Carmen también le están ayudando a buscarla. Así que, amigos, si ustedes tienen información sobre la cadenita de Carmen, ya saben, llámenos y nosotros nos comunicamos directamente con ella. No más que se mochan con la recompensa. Bueno, amigos, he llegado al final de este programa. Así es. Solo ya sea un wechiste malo, no importa. No más quiero decirles que he regresado para despedirme. Así es. Hemos llegado al final de esta emisión de Banda y Más, pero ya saben que yo siempre vuelvo, aunque no quieran, o aunque otros sí quieran. Pero yo siempre regreso, así ando siempre dándoles lata un rato. Y bueno, antes de irme, quiero mandar unos saluditos muy cordiales. Un abrazo muy fuerte y muchos besos a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Es especial para Antonio Reséndiz. Antonio, saludos. Besos no porque estás con una muchacha en la foto y te vaya a pegar. No más saludos, boli. También para Mariana Rojas. Mariana, sí le mandamos un besote y un abrazo muy grande. Y felicidades, que fue su cumpleaños. Saludos, felicidades. Las fanparries, por favor, ok, ¿no? Ya. Se durmieron los del audio. También para Aries Muñoz, un saludo grande. Para Damián Ramírez, que nos sigue. Hay un seguidor muy ferviente desde el programa anterior. Y aquí sigue con nosotros Damián. Muchísimas gracias. También para Gerardo Torres Peregrino, Sara Hernández, Quise Sindelebles, Sindelebles. Para nuestra amiga María. Un saludo, María. Ya esperamos verte pronto. Y también para Marielita. Mariela, un beso muy fuerte. Y esperemos que andes al cien. Al cien, pariente. Al cien. Ok, no. Que andes muy bien. Un saludo muy grande. Y bueno, también para Migue, mi amigo Migue, que me dijo, no, es que tú nunca me saludas. Yo me la paso viendo tu programa. Un saludo, Migue, un abrazo muy fuerte. Y no te mando besos porque te voy a andar a cañar. No es cierto, amigo. Un beso y un abrazo muy fuerte. También un saludo para Mariela y para Gerardo y para su pequeña. Un saludo, chicos. Y bueno, seguimos en esto que es banda y más. Pero ya nos vamos. Pues así estábamos, pero ya no vamos a estar. Porque ya nos vamos. Los dejo con el video de recomendación retro. Esto que es un pequeño popurrí del grande, de la música. Una idea así. Medio así, pero así. Ustedes me entienden nada más y nada menos que Juan Gabriel. Un pequeño popurrí de sus éxitos de antaño. Nos vemos. Los dejo con Juan Gabriel. Esto es Banda y más. Yo soy Adilene. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adilene.